¡Qué gusto! Me da un gusto enorme estar esta mañana con todos ustedes y además va a ser una mañana de reflexión, una profunda reflexión, más que una conferencia es reflexión. La primera pregunta de esta mañana es ¿Quién es un líder? ¿Qué es un líder, señores y señoras? Recuerden que todos los líderes son grandes seductores. Por ejemplo, ¿habrá sido seductora Teresa de Calcuta? Imagínate, y acuérdense de ella, alta, rubia, si se acuerdan ustedes, ¿no? Seductora, seductora, seductora. ¿Juan Pablo II habrá sido seductor? Imagínate la gran seducción. ¿Miguel Hidalgo? ¿El ojete de Bill Lanes? También, otra vez, obviamente, ejerció una influencia igual que Hitler, igual que también. Porque líder, importantísimo, escuchen bien, líder no significa bueno. Líder es el que influye en otros, para bien o para mal. Eso de que todo el mundo se imagina es que en México no hay líderes, pues se imaginan un líder siempre un estilo Gandhi, un estilo Miguel Hidalgo, un Simón Bolívar. No, no, no. ¿Los narcotraficantes tienen líderes o no? Claro. Entonces tenemos que hay líderes en todos lados. Hay líderes en una cantina, hay líderes en una pandilla, hay líderes en todos lados. Es decir, el liderazgo no significa bueno. Paradigma importantísimo, ¿eh? Porque la gente siempre me habla, es que Miguel Ángel, llego a cualquier país de América Latina, acabamos de regresar ahorita de Bolivia, y les quiero decir que en toda América Latina, y en muchos países del mundo, pero énfasis en América Latina, hay un concurso internacional de mártires. Aquí sí se sufre, ¿sí? Les quiero aclarar una cosa. Hemos hecho del sufrimiento una virtud. ¿Quién se va al cielo? Los sufridos, ¿sí? Los que sufren se van al cielo. Y donde no existe el cielo, jodido aquí y jodido allá, ¿eh? O sea, que más te vale que ahorita empieces a ser feliz. No esperemos a llegar al cielo. Que es la promesa de todas las religiones. En la segunda parte, en la segunda vuelta, vas a ser feliz. Ahorita, espera, hijo mío, espera. En el cielo tendrás tu recompensa. Oiga, padrecito, ¿no me podrás dar un anticipo? No, hijo mío, no, no, no. Hasta la segunda vuelta, ¿eh? Entonces, señores, tenemos que ya quitar ciertos paradigmas, que son falsos, que son equivocados, y vamos a romper paradigmas la mañana, el día de hoy. Muy bien, fíjense que hay una cosa muy interesante. Antes de continuar, ¿qué sucede cuando el agua está estancada? ¿Qué le pasa al agua? Se pudre, se echa a perder. ¿Qué pasa cuando un, no sé, una maquinaria está parada, está detenida? ¿Qué le pasa a la maquinaria? Obviamente. ¿Qué le pasa al cerebro cuando no se pone a pensar? Pues también se nos quedamos así medios, medios taradones, ¿verdad? Porque no nos ponemos a pensar. Y les quiero decir algo que es muy importante antes de continuar. Una de las mentes más preclaras de la humanidad, según los estudiosos de neurociencia, los que se dedican a estudiar el cerebro de los seres humanos, han ubicado precisamente al señor Leonardo da Vinci. Era un hombre muy especial, ya que no solamente se dedicó a pintar, a esculpir, a investigar aspectos biológicos, anatómicos, y era una persona que él decía de sí mismo que era muy curioso, realmente no se consideraba genio, igual que Albert Einstein. Dicen, ¿usted es un genio? No, no, muy curioso. La verdad es que Albert Einstein, igual que el señor Leonardo da Vinci, salían a caminar en el bosque, decía en sus reflexiones de Leonardo da Vinci, que tenemos muchos escritos de él, a preguntarse por qué un ave vuela, por qué tiene los colores un camaleón, por qué la mano tiene tal flexibilidad, y eso lo llevó a ser anatomista, escultor, pintor, bueno, hasta cocinero fue. No era muy bueno, pero finalmente experimentaba todas sus locuras. La reflexión es lo que nos hace pensar, la maquinaria de nuestro cerebro tiene una pauta fundamental, que es que la reflexión. Y la reflexión es preguntar el por qué de las cosas. Cuando una persona se queda estancada en la fe, es decir, el mundo es cuadrado, bueno, el medievo, 800 años en oscuridad, nadie se preguntaba nada, y obviamente estábamos conformes, palabra importante, conformes con lo que la gente decía, y por lo tanto no había cuestionamientos. El problema es el por qué, el por qué y el por qué. Y para reflexionar, esta mañana vamos a utilizar mucho las preguntas. Además, las preguntas, si se hacen adecuadamente, hasta dinero nos puede dejar. Imagínense que va un hombre, un intelectual, un hombre que sabe mucho, en el tren, lleva una cantidad de libros, lleva su laptop, que es un hombre muy pensante, esas personas que creen que cada palabra que sale de su boca es como maná caída del cielo, y obviamente, y se sienta un indito enfrente de él, un campesino, y le dice, oiga, ¿por qué tantos libros, señor? Es que yo soy una persona que sé muchas cosas. ¿Y de qué sabe, señor? De animales. Ah, pues yo también tengo animales. Mire, qué bueno es usted veterinario. No me confunda, soy biólogo, doctor en biología de las mejores universidades del mundo, y sé mucho sobre los animales. Usted también ha de saber algo, seguramente, porque ha vivido entre animales. Pues sí, señor, la verdad es que sí sé algo de animales. Mire, le voy a hacer una apuesta. Como el viaje dura cuatro horas en el tren, usted hágame la pregunta que quiera. Si yo no sé la respuesta, le doy mil pesos. Si yo le hago una pregunta a usted que no sepa la respuesta, usted me da un pesito. ¿Qué le parece? Es un buen trato. Ay, señor, se me hace muy interesante. A ver, dígame, un animal, ¿cómo se llama el animal que no tiene cabeza, tiene plumas, no pone huevos, cuando le cortan una pata se muere, y la cola la tiene corta? Saca su biblioteca, sus libros, su laptop, y empieza el tipo a investigar, investigar, investigar. Pasa una hora, pasan dos horas, pasan tres horas, como cuatro horas, están llegando a su destino. Le dice, la verdad, la verdad, ahora sí, por primera vez en mi vida, no me sé la respuesta correcta. Acá están sus mil pesos. Gracias, señor. Pues me dio mucho gusto conocerlo. Espéreme, no se vaya, no se vaya. Dígame, por favor, ese animal que no tiene cabezas, que tiene plumas, que no pone huevos, y que le cortan una pata y está muerto. Ay, pues yo tampoco sé, señor, pero aquí está su peso. Ven, ¿quién de ustedes? Bueno, ¿qué significa la palabra influencia? A la mejor respuesta que me diga, ¿qué significa influencia? Le regalo el primer DVD. ¿Qué es influencia? ¿Motivar? ¿Influencia? Es ejercer, precisamente, ese dominio sobre otra persona. Es un dominio que tú estás logrando en una persona para conducirlo, escuchen bien, ¿eh? Para el bien o para el mal. Este cuadernillo que tienen, si lo pueden abrir en su página número uno, recuerden, habrá conceptos que yo voy a dictar porque son pequeños aforismos, pequeñas sentencias, que les va a permitir recordar más fácilmente esta charla. ¿Qué les puedo yo sugerir? Si ustedes toman la información de esta mañana y el lunes o mañana, o hoy a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, empiezan ustedes a repetir el contenido de la conferencia, se les empieza a fijar mucho más. Recuerden que para enseñar hay que aprender y obviamente cuando alguien se atreve a enseñar es porque se atreve a aprender y por supuesto el que más aprende es el que enseña. Entonces, yo les sugiero que los que están el día de hoy, los que están ahorita en nuestra red, que están bastantes personas, no solamente en México, en América Latina, en Europa, en Asia, están ahorita tomando nuestra señal, consideración. Para enseñar, obviamente hay que aprender. Entonces, les voy a facilitar algunos conceptos que son muy importantes. Bien, ¿quién desde ustedes desea tener mayor influencia? Influencia en tu casa, con tus trabajadores, con tu pareja. Influencia, fíjense ustedes, algo que es muy importante, ejercer la auto-influencia. Es decir, encontrar motivos para moverme. Por supuesto, la parte más desafiante es con uno mismo para empezar. Y por supuesto, todos deseamos tener mayor influencia. ¿Qué dice Alcalce de su página número uno? El poder de la atracción. Es decir, realmente la esencia del carisma de lo que vamos a hablar esta mañana es cómo lograr una mayor atracción hacia los demás, cómo convertirme más atrayente. Página número dos. ¿Qué significa carisma? A ver, un segundo DVD. Ahora viene la conferencia El Ser Excelente, una tradicional. ¿Qué significa carisma? Carisma, que viene del griego charismata, que significa regalo de dioses. Del griego, viene el regalo de dioses. Porque hay quien nace con carisma para las artes. Tenemos aquí un organismo muy importante que es Conaculta, que obviamente tiene la responsabilidad de la difusión cultural y los museos y demás, el de Cervantino. Bueno, obviamente estamos hablando de que hay gente que tiene dones para las artes o no. Dones naturales. O sea, yo si no tengo el don del fútbol, pues por más que lo practique, nunca voy a ser un buen futbolista. Tienes el don de la pintura, tienes el don de la música, tienes el don de la escultura. Bueno, hay quien tiene el don natural. Un don natural de carisma es la gente que te cae bien de primeras. Es decir, tiene una gran accesibilidad. Es una persona que te dejas influir fácilmente por esa persona porque nació con carisma. Es algo natural en él. Está una atracción que ejercen los demás. Bueno, alguno de ustedes de casualidad preguntó, cuando era niño, ¿hizo alguna travesura? Todos, ¿verdad? Y todos teníamos algún amiguito prohibido. O nosotros éramos el amigo prohibido. No te juntes con ese pelado porque haces cosas que nunca harías, pero nada más te dejas influir por este y empiezas a hacer cosas que nunca me hubiera imaginado que hicieras. ¿Qué está haciendo esa persona? Ese niño está ejerciendo un don natural. Hace muchos años, recuerdo, en la escuela, en el kinder de mis hijos, llegué a la hora de la entrada y me encuentro un enano a las siete de la mañana en la puerta que no quería entrar. Le decía, entra, no puedo, entra, no puedo. ¿Pero por qué no puedes? Porque el jefe me dijo que me quedara afuera. ¿Y quién es el jefe? Otro enano de siete años. ¿Está ejerciendo qué? Un don natural. Pero aquí viene que hace algo que es muy importante. El niño tiene un poder natural, pero ¿qué significa palabra clave? Anótenla muy bien. ¿Qué significa la palabra poder? ¿Qué significa la palabra poder? Poder, el poder, la esencia. Cuando hablamos de energía, perdón, cuando hablamos de física, la esencia es la energía. Cuando hablamos de liderazgo, la esencia es el poder. ¿Pero qué es el poder? Alerta, atención, anótenlo por favor, es la capacidad de dar. Es la capacidad de dar. Dar, obviamente, puedes dar premios, puedes dar castigos, puedes dar algo. Obviamente, estamos hablando, no sé si ustedes de casualidad han visto que un político inmediatamente cuando ocupa un puesto, un alto puesto, aparece una corte de lambiscones. ¿Se han dado cuenta? ¿Y por qué lo siguen? Porque les puede dar, claro. Si no, no lo seguirías. ¿Cuál es tu nombre? Lupita, en este momento te declaran a ti secretaria de salud. Imagínate la cantidad de lambiscones a tu alrededor. ¿Por qué? Porque tienes capacidad de qué? De dar. El maestro en la escuela, el profesor que está al frente del grupo, tiene poder, sí o no. Claro, puedes dar aprobaciones, puedes desaprobar, puedes expulsar, puedes dar bueno y malo. Es algo que es muy importante. Es dar, sencillamente es dar. Por eso, si ustedes leen la obra de Luis Espota y la antigua obra que se llama El primer día, por supuesto, es un presidente después de haber dejado el poder. Y se siente solo. Muy solo. ¿Por qué? ¿Qué perdió? La capacidad de dar. Obviamente, cuando estamos hablando de esto, porque, o por supuesto, la gente siempre nos pregunta, oye, ¿realmente el líder nace o se hace? ¿El líder nace o se hace? El líder nace. El líder nace y también se puede hacer. O sea, aunque no tenga el don natural, puedo tener tecnología para poder adquirir poder carismático sobre los demás. Lo que vamos a ver aquí es la tecnología para adquirir ese poder. Pero recuerden una cosa, el líder nace. El líder se puede hacer. Pero hay uno tercero, por favor, que quiero que lo anoten muy bien. Al líder lo hacen el 90% de los casos. Al líder lo hacen el 90% de los casos. ¿Por qué? Esto se llama liderazgo circunstancial. Circunstancial. Si de pronto, ¿cuál es tu nombre? Leticia. Si tú, Leticia, en este momento heredas una pequeña cantidad de 5 mil millones de dólares, ¿qué sucede? Pero te sobran, amigos, ¿sí? Acuérdate que eso es algo importante. Lo que acabas de decir, además, tu palabra en español se me hizo maravillosa. Octavio Paz escribe en Laberinto de la Soledad tres páginas sobre este concepto que acabas tú de mencionar. La gente es altisonante, pero tiene unas raíces antropológicas, obviamente, de época de la colonia, que es el verbo chingar. Sí, de veras, se oye muy fuerte. Pero ustedes lean, por favor, a nuestro premio Nobel de literatura, en la cual aborda este tema, en las empresas, también se aplica, igual que en la política. Es decir, ¿quiénes de ustedes tienen poder sobre otras personas? Tienes poder. ¿Por qué? Si te dan el poder de autorizar gasolinas, tienes poder. Si te dan el poder de poder no dejar entrar a alguien, tienes poder. Si tienes una persona, como, a ver, ¿quiénes son padres o madres de familia? Bien. En este momento, obviamente, aunque los niños sean, pueden ser de temporal también, ¿pero qué sucede? ¿Tienes poder sobre ellos, sí o no? Por supuesto. Y obviamente, el poder coercitivo, aunque ustedes no lo crean, es el que más se aplica. Cómas en la sopa, que me dice, claro, a chancla, estoy ejerciendo mi liderazgo, ¿sí? Entonces, por supuesto, estamos hablando del poder. Tú a tu perro lo atraes con una galleta y también con un puntapié lo alejas. Va motivado. ¿Sí? O sea, estás que, tienes poder sobre ese animal. Entonces, estamos hablando que cualquier concepto que te dé poder sobre otro, te hace líder. Eres padre, madre de familia, eres líder. Si eres maestro, eres líder. Si eres jefe de área, eres líder. ¿Por qué? Porque tienes en tu mano el poder circunstancial. Por eso, en todas las universidades, la Universidad de Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, lo digo con todo y papá, Stanford, Yale y demás, han instituido una carrera que se llama licenciado en administración de herencias. ¿Por qué? Vas a heredar el poder. Quieras o no, vas a heredar. ¿Quién se va a quedar con la empresa? Es el junior. Aunque rebuzne el chamaco, va a ser el líder. Y obviamente, ¿por qué? Dígense muy bien, el poder hace al líder. El 90% de los casos, el poder hace al líder. No el líder adquiere poder, el poder te hace líder. Al momento en que te nombra, ¿quiénes de ustedes son gerentes? Levanten la mano. ¿Fueron ustedes electos por voto popular? Se reunió toda la empresa a decir, a fulano de gerente, a fulano. Pues no, sencillamente fue dedocracia. Dijeron, tú vas de gerente, tú eres el director del área. Obviamente, resulta que por casualidad eres íntimo amigo de Calderón. ¿Tienes poder o no? Por supuesto que tienes poder. Yo recuerdo hace algunos años, me invitaron a celebrar los 40 aniversarios del Colegio de Contadores Públicos de México. Ustedes saben, en aquel entonces estaba Salinas de presidente. Entonces, normalmente, el Estado Mayor Presidencial pone los lugares, porque también tiene un significado los lugares. Si estás más lejos, si estás más cerca, todo eso son valores que no están escritos, pero que son reales. Obviamente, yo era el orador, no tenía ningún puesto político, estaba el regente de la ciudad, el de Petróleos Mexicanos. A mí me tocaba el último lugar, obviamente, y después el vacío. Ya no había nada. Por artes del destino, hicieron una serie de cambios en ese momento y quedé al lado del señor presidente. En ese momento, todo mundo me saludaba. Con mucho respeto, mucho cariño. Estábamos hace poco, antes de que la señora Martita Fox saliera de la esposa del presidente, también estábamos en el estado de Tamaulipas, en una conferencia del DIF, entonces la señora rompió su escolta y se vino a saludarme. Yo estaba sentado en la inauguración, se inclinó, me dio la mano, me dio un beso y demás. En ese momento, ¿qué sucedió conmigo? Ahí estaba la multitud. Cuando yo caminé antes de la multitud, me sentí como Moisés ante las aguas del Mar Rojo. ¿Qué había sucedido? Me había tocado el poder. Entonces dijeron, es alguien muy cercano, es alguien muy cercano al poder, por consecuencia, es poderoso. Entonces, ¿qué sucede? Te da algo que es totalmente circunstancial. Miren, ¿se puede aprender a ser líder? Claro. Y aquí viene el gran, se llama empoderamiento. Es decir, ¿cómo puedo yo empoderarme? Adquirir poder, adquirir poder, ¿a través de qué? Del conocimiento. Nuestra institución, que tiene ya como a lo largo de 40 años, nos hemos dedicado a la formación de líderes. Es decir, al empoderamiento, a que el líder adquiera poder. Es fácil manejar a los de abajo. Alerta, escúchenme muy bien. El problema es mover a los de arriba. Ahí está el reto. Porque obviamente nos cuesta mucho trabajo hablar con los de arriba, influir con los de arriba. A los de abajo, por miedo o por recompensa, se mueve. Finalmente, tú tienes la zanahoria. Finalmente, al otro lo puedes mover. Con comisiones, compensaciones, premios, lo que tú quieras. Y también lo puedes despedir, castigar. Tienes poder directo sobre él. El problema, ¿cuál es? El reto, ¿cuál es? Influye hacia arriba. Ese es el gran, el gran desafío del líder. No solamente tener poder hacia abajo, sino poder hacia arriba. y luego el problema de las empresas, la mayoría no importa qué tipo de giro tengan, existen o no islas de poder. Perros gordos, ¿a poco no? Nadie se mete ahí. El tipo está acaparando todo. Nadie puede meterse en su feudo. Entonces, se llama integración horizontal. El problema es que se integren y se puedan entender cada director con otro director. Que no tienes un poder directo, pero tienes que influir en él para que tu operación pueda fluir. Entonces, el líder es omnidireccional hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Eso se llama omnidireccional. Empoderamiento omnidireccional hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Que es el gran reto que tenemos. Por supuesto, hay universidades. Yo recuerdo hace muchos años cuando me invitó el padre Maciel a participar en la Universidad de Anáhuac. ¿Por qué? ¿Cuál era realmente el concepto de él? Era muy simple. Los niños ricos van a heredar el poder. ¿Por qué no les damos valores? Ese es realmente el gran conflicto. ¿Por qué no darle valores al que va a tener poder? Así pueden narrarles muchas anécdotas de gentes, por ejemplo, ya hablaremos del padre Trampas. El padre Trampas fue un modelo muy especial. Un hombre que fue voluntariamente a tocar la puerta de las Islas Marías a decirle oiga, quiero ser preso. ¿Pero qué hizo usted? Nada. Quiero, quiero estar preso. Y el señor se metió 20 años preso. Imagínate, por voluntad. Y obviamente bajaron los homicidios, las drogas, por la influencia que él ejerció entre todos los reos. Y yo le decía, padre Trampas, ¿por qué a la cárcel? Me decía, está lleno de líderes. Bien, ¿a qué me quiero referir? Obviamente hay liderazgo cognoscitivo. Recuerdo que nos otorgaron una serie de premios en la primera cumbre iberoamericana de la educación en punta del este Uruguay. Y yo, la verdad, me dio mucha flojera ir hasta la punta del este Uruguay a recibir una medallita más y un papelito más y un cristalito más. Y yo cuando les dije, oiga, ¿por qué no se lo dan a alguien más joven, a alguien que obviamente esté empezando y que pueda darle un aliciente? Me decía, es que no se lo estamos dando a usted, se lo estamos dando a los líderes que han egresado de su institución. Entonces, para nosotros fue un honor que hayan reconocido la calidad de líderes que ha forjado nuestra institución y a nombre de ellos fui a recibirlo, no tanto a mi nombre. Entonces, ¿qué sucede? Señores, sí se puede ser un líder, obviamente, con influencia, para adquirir carisma. Y ustedes ven en su página 2, dice, todos podemos, ¿cómo dice? Todos podemos y debemos ser líderes. Por ejemplo, tenemos el caso de Juan Pablo II. Juan Pablo II es toda una tipificación de liderazgo. ¿Por qué? Número uno, tenía liderazgo natural. Era un tipo muy agradable. Era una persona que la sonrisa te atraía. Era una persona carismática. Si no hubiera sido papa y hubiera sido el portero de este hotel, hubiera sido un viejito de lo más agradable. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tenía el carisma natural. Número dos, era totalmente un líder cognoscitivo. Él dirigía teatro. Él sabía manejarse en los escenarios. Él sabía desplazarse ejerciendo una tecnología de comunicación. Por eso podía tomar un niño Mazahua o un niño de una tribu y hablarle en su idioma. Era un hombre muy versátil, pero conocía los impactos que podía causar precisamente al ejercer su poder. Y número tres, imagínate que alguien dijo ¡Habemos papa! Y en ese momento nada menos lo convierte en el líder de mil millones de seguidores. Entonces, ¿qué es? Circunstancial. A ti te nombran presidente de este país, como le pasó al señor Salinas. Bueno, hasta pelo se le veía, ¿a poco no? ¿Por qué? Bueno, es que el poder es un afrodisíaco bárbaro, es una atracción bárbara. O sea, a una mujer, por supuesto, me voy a permitir hablar en nombre de todas ustedes, les atrae mucho la persona poderosa e inteligente. Independientemente si sea gordo, flaco, chaparro, como sea. Es decir, la mujer es una admiradora del poder y de la inteligencia. Entonces, te ponen en la silla presidencial, bueno, te hace sexy, ¿a poco no? O sea, fuera de serie. Es una persona súper poderosa. Entonces, algo que es muy importante, todos podemos y debemos ser líderes. Ahora bien, les quiero hacer, fíjense la reflexión que les voy a dar. Y esto, por favor, anótelo. Esta es una estadística de Gallup que se llevaron dos millones de encuestas a nivel mundial. Fíjense muy bien, de cada diez renuncias a una empresa, de cada diez personas que renuncian a una empresa, no renuncian a la empresa, renuncian a su jefe. Fíjate nada más que fuerte. Al jefe. Me voy por razones de salud. ¿Es usted enfermo? No, usted me enferma, desgraciado. Entonces, yo les dije, qué impresionante. O sea, ¿para quién está dirigida esta conferencia? Esta conferencia está dirigida para todos aquellos que tienen el poder, pero carecen de carisma. Tenemos el poder, pero nuestros subordinados dicen que soy un ojete. Tiene poder, pero no tiene carisma. Entonces, ¿qué queremos aquí? Me encantaría tener carisma con mis hijos, me encantaría tener carisma con mi pareja, me encantaría tener carisma con mis colaboradores, me encantaría tener, ejercer ese carisma. Y luego viene otro grupo, para aquellos que tienen carisma y no han alcanzado el poder. ¿Cuántas personas carismáticas conocen ustedes? Estancadas. ¿Cuánta gente capaz conocen? Estancadas. Y no han podido ascender, se han quedado ahí. Y por supuesto, aquí vamos a dar la tecnología, esta charla está relacionada directamente para esos dos grupos, para los que tienen el poder y carecen de carisma. Aquellos que nacieron con el don del carisma y no han alcanzado el poder. ¿Se entiende la ubicación del tema? Entonces, la página número 3, por supuesto, ahí tienen la frase escrita, ¿sí? Para todos aquellos que tienen el poder y carecen de carisma, y para aquellos con carisma que no han alcanzado el poder. Entonces, vamos a abrir ya las llaves. Es decir, vamos realmente a ver cuáles son las 10 llaves que les quiero dar esta mañana precisamente con el consejo. La gente, pregunto antes de continuar, ¿la gente depende del líder? Página número 4. ¿La gente depende del líder, sí o no? ¿Sí? ¿O no? Fíjense, muy importante, y hay una cosa que lo están viendo aquí, líder y seguidores. Por supuesto, todas las organizaciones tienen esa clasificación. El líder, o sea, los picudos, están al medio, hasta arriba, medios picos, cuarto de pico y los nacos, ¿sí? ¿A poco no es la clasificación universal? O sea, bueno, entonces, señores, ¿qué resulta? El líder efectivamente está arriba, pero, realmente, ¿quién hace la obra? ¿El líder o el seguidor? El líder dice, vamos a abrir una sucursal en Puebla. ¿Cuál es tu nombre? Samantha. Vamos a una sucursal, ¡ah, qué buena idea, jefe! ¿Quién la va a abrir? Tú, Samantha, ¿sí? Tú te vas a Puebla, tú buscas el local, tú buscas a la gente, tú hechas a operar todo. O sea, ¿quién hace la obra? O sea, Jesucristo tiene la visión. Le da un curso de entrenamiento a 12, bueno, que terminaron siendo 11, porque unos ya se lo echaron, y le dice, bueno, ahí los dejo, ¿sí? Ahí cumplen la misión, ahí me reportan resultados, adiós. Entonces, el líder, fíjense muy bien, el líder, y esto anótelo, el líder tiene la visión y el seguidor, la misión, la gran diferencia, él tiene que ver hacia dónde vamos y el de abajo tiene que hacer realidad la visión del líder. Por ejemplo, Calderón tiene que tener la visión de México, pero los seguidores tienen que hacer, tienen que hacer realidad esa visión. Entonces, finalmente, ¿cuál fue el gran secreto japonés de esta pirámide? El líder, todos los demás cuadros directivos están en función directa de apoyar a quién? A los misioneros, a los que están en contacto con el cliente, con el producto, la persona que tiene que dar la mano, la gente, ¿quién nos recibió en el hotel? ¿Acaso nos recibió en este hotel los Kalash, los dueños de este hotel? Un conserje, ¿quién nos tocó las manos? ¿Qué manos nos tocaron? Una persona en la entrada, o sea, realmente, son los que están haciendo la misión realidad todo el tiempo. Miren, el líder tiene la visión, el líder tiene la visión, al líder se le puede perdonar todo, hasta que sea medio puñalón, también, pero una cosa no se le puede perdonar, ¿saben cuál es? que se equivoque. Porque si se equivoca, todos los seguidores se van a equivocar. Si Calderón se equivoca de la visión, obviamente, se equivocan 110 millones de mexicanos. Entonces, por eso, los errores del líder son geométricos, los del seguidor son aritméticos. Él, obviamente, dice, vámonos por esta brecha, y resulta que la brecha equivocada. Pues, todos para atrás, vamos de regreso, vamos a desandar el camino. Ya se perdió tiempo, ya se perdieron recursos, ya se perdió una cantidad de situaciones. ¿Por qué? Porque el líder se equivocó. Entonces, por supuesto, estamos hablando que, obviamente, aquí viene la gran primera pregunta para entrar ya. Señores, un DVD, El Poder del Éxito. ¿En qué momento surge un líder? ¿Cuál es el primer detonador de que surge un líder? ¿Con una buena idea? ¿Con la necesidad? ¿Quién dijo eso? ¿Acá atrás? ¿Acá atrás? Un aplauso para ella, por favor. ¿Cuándo surge un líder? Número uno, surge un líder cuando estás inconforme. En la primera situación hay una inconformidad. No estás de acuerdo con algo. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes está inconforme de alguna situación? Levanten la mano. Inconforme con tu país, inconforme con cómo se maneja la empresa, inconforme con cómo se está desarrollando la familia, inconforme con la educación, inconforme, sencillamente estás que inconforme. Desafortunadamente y escuchen bien, por favor, atención, se supone que aproximadamente de cada 100 personas inconformes, solamente hay una que proponga una solución. La gente cree que jalándose los pelos va a resolver los problemas. Y lo único que sucede cuando te jalan los pelos es que te quedas pelón. O sea, no hay más remedio. Entonces, ¿cuál es realmente, para completar esta primera idea, cuál es realmente el concepto de la inconformidad? La conformidad es cuando realmente logras tú, en este momento, hacer una proposición. Es decir, inconforme, propositivo, es la primera regla. El carisma, ¿cómo lo adquieres? Tienes una inconformidad, pero tienes también una propuesta. Una propuesta, por supuesto, que busca la solución. A ver, ¿cuántas veces han llegado a su oficina y de casualidad algunos de ustedes le han reportado algún problema? ¿Algún problema? Todos. ¿Cuántos de los que les traen un problema les traen una solución? Muy pocos, ¿eh? De cada 100, uno. ¿Cuál es el primer concepto del aspecto carismático? El aspecto carismático es, cada vez que tengas una protesta, acompáñalo con una propuesta. Cada vez que llega una persona a tu oficina con un problema, pregúntale, ¿traes una posible solución? Si no traes una posible solución, vete, reflexiona, regresas y platicamos. Es decir, hacer que la gente sea que propositiva. Miren, hay una palabra que es mágica, que ha sido degenerada, ha sido desgastada. Las palabras muchas veces se usan con el sentido equivocado y por supuesto no entendemos la dimensión de la palabra. Esta palabra es optimismo. El optimismo, por favor, escuchen bien, es el máximo forraje espiritual que puede tener una persona. ¿Qué es el optimismo? Escriban la palabra optimismo. OPE significa poder. ISMO, ser mejor. Eso es lo que significa optimismo. ¿Quieren ver a un personaje que se caracterizó por su gran optimismo en la historia en la historia de la humanidad? Aunque ustedes no lo crean porque su rostro, su figura, parece que no representaba lo que era. Estoy hablando precisamente de Winston Churchill. Imagínatelo, en 1939, Londres, con una serie de bombas, desbastado, era medianoche, olía a muerte, a desbastación, y van a hablar con el gordito. Le dicen, señor, ¿qué hacemos? Dice, no tenemos alternativa ser optimistas. Imagínate la locura. Tomás Alva Edison, el que hizo el foco, esa bombilla incandescente, ¿saben cuántos intentos hizo? 5.001. ¿Habrá sido optimista? Enormemente optimista. Miguel Hidalgo, con su bola de desarrapados, con machetes, a pelear contra el ejército realista, ¿habrá sido optimista? Gandhi, con su calzón ahí amarrado, caminando por todos lados, ¿habrá sido optimista? Y además, con la no violencia, aguantar madrazos, optimistas. Este es nada más que locura. Estamos hablando de la gente optimista. Los filósofos tienen una característica, ven lo que todos ven, pero lo ven en forma diferente. Decía Aristóteles, las grandes diferencias del ser humano con los animales. ¿Saben cuál es una de las principales que anotaba el licenciado Aristóteles? Hace 2.500 años, él decía, una de las grandes diferencias del ser humano con el animal, curiosamente, es la sonrisa. ¿Cuándo has visto un gato muerto de risa? Nunca. Solamente los animales no se ríen. Fíjate qué curioso. Para que lo empiecen a mandar ya aquí al inconsciente colectivo, en las mañanas, sonríe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sonreír. La sonrisa es importante. Bien. Entonces, ¿qué estamos hablando? Por supuesto, tenemos que hacer, fíjense muy bien, la primera característica del carisma, protesta propositiva. Propositiva. O sea, buscando un bien mayor. Propositiva. Y obviamente, para ser propositivo, increíble, requisito, indispensable, atención, ser optimista. Si no, nunca lo vamos a lograr. ¿A cuántos papás nos mandan llamar de las escuelas? Porque el chamaco es soñador. Imagínate. Vamos a mandar al psicólogo, al chamaco, porque es soñador. ¿Y dónde nacen todas las innovaciones? De los sueños. Obviamente, fíjense que es increíble. Un niño que entra primer año de primaria, al sexto año de primaria es nueve veces menos creativo. Porque lo importante ya no son las preguntas, son las respuestas. Fíjate qué curioso. Y el preguntón, como Leonardo da Vinci, o como Tomás Alva Edison, o como todos los creativos, es por preguntones. Entonces, obviamente, el niño siempre está, ¿y por qué? 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 Bueno, los papás dicen, ¡cállate, escuincles! ¿Y qué califican en las escuelas? Las respuestas. No las respuestas creativas, o sea, las respuestas. Señor, les doy una noticia terrible. Se calcula por los científicos de neurociencia que a los 40 años nos queda el 2% de creatividad. Fíjate qué increíble. Vamos disminuyendo, vamos haciendo racionales, muy inteligentes. A eso le llamamos inteligencia. Cuando toda la creatividad es absurda. La lógica es la ciencia de la no contradicción. La creatividad es el arte de la contradicción. Desafiar lo establecido. Ya lo veremos más adelante. Entonces, señores, terminamos con esta, con la primera protesta propositiva. Entonces, ¿qué dice la página 4 abajo? Y misión, binomio fundamental para lograr los objetivos. O sea, el líder depende de los seguidores para la misión, el misionero depende del líder de su visión. ¿Se entiende el concepto? Visión y misión son un binomio. El líder depende de los seguidores y los seguidores dependen del líder. Es ambos. O sea, no podemos diferenciar. Ambos se dependen unos de otros. Página número 5. ¿Cuál es la diferencia entre deseo y compromiso? ¿Habrá alguna diferencia entre deseo y compromiso? ¿Qué es el deseo? Intención. El deseo es una intención. Nada más. Claro, por supuesto.